Ya está, estamos en línea con nuestros compañeros de Caché FM y nuestra amiga, nuestra amiga, nuestra colega comunicadora, la licenciada Irfin Flosin, que es la vocera de Interagua. Y la hemos invitado, mi estimada Irfin, para que usted le informe a los oyentes de Huanca Vilca 830M y Caché FM 90.9, aquí en Guayas y en 94.9 en la provincia de Santa Elena, cómo va el proceso, ¿no? El proceso para mejorar la transportación de agua potable para todos los usuarios y ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. Bienvenida, Irfin. Buenos días. Hola, Cleber. Buenos días. Qué gusto saludarte. A ver, no es solamente un tema de mejoramiento de la transportación, sino también un tema de la mayor producción de agua que va a requerir Guayaquil en muy poco tiempo. Recordemos que Guayaquil es una ciudad muy dinámica, que crece día a día, que cada vez tiene más habitantes, no solamente por los que nacen en la ciudad, sino por aquellos que van llegando y se van quedando en Guayaquil. Entonces, actualmente Guayaquil está ya acercándose a tener tres millones de habitantes y nosotros ya estamos realizando acciones preocupados para que Guayaquil tenga agua suficiente para cuando llegue a los cuatro millones, porque obviamente tenemos que adelantarnos a las necesidades de la ciudad porque sería inconveniente, por decirlo menos, estar a última hora cuando ya tenemos el problema frente a la nariz, pensando en las soluciones. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en todo este Plan Neptuno, que la idea es tener más agua para la ciudad. Y bueno, este, como ustedes lo saben, el día 5 del 5 al 6 se realizó un trabajo sumamente importante en Planta La Toma, el segundo relacionado a interconexiones del Plan Neptuno y ha salido muy bien, fue un operativo muy exitoso, se han logrado todos los objetivos que se tenían y se va avanzando entonces con este proyecto que nos va a permitir ampliar la producción de agua. Esto se suma obviamente a un proyecto que ya se inició hace algún tiempo, conjuntamente con EMAPA y el municipio de Guayaquil, para la construcción del quinto acueducto que va a permitir, ahí sí efectivamente, transportar una mayor cantidad de agua a la ciudad. Este quinto acueducto no es algo fácil, no es algo sencillo, además cuesta muchísimo dinero. Ya tiene construidas algunas de sus fases, falta construir la fase que es un poco más costosa y algunas otras obras, un anís hidráulico y otra serie de cosas que son necesarias para que todo el sector de más al fondo en el noroeste, hablemos de Montesinaí, de todas esas partes, puedan tener agua suficiente. Entonces, se está trabajando en eso, tanto EMAPA como municipio de Guayaquil están trabajando en la consecución de los fondos, se va a requerir un crédito internacional para construir esa primera fase, porque realmente revierte de una inversión muy fuerte, sin embargo, estamos todos de la mano apoyando ese proyecto para sacarlo adelante lo más pronto posible y que todos esos sectores puedan también beneficiarse con agua de calidad y en cantidad suficiente. Seguro las 44 minutos en Ecuador continental, estamos dialogando con la vocera de Interagua, la licenciada Ilfin Sosin, mi compañera aquí en el panel, la licenciada y magister Giovanna Ramos, tiene inquietudes para usted, mi estimada Ilfin. Buenos días, Johanita. Economista, compañeros, muy buenos días. Gracias, Ilfin, por acompañarnos aquí. Una consulta, porque luego de la pandemia muchos de los usuarios de Interagua, de los clientes de Interagua, cayeron en mora. Algunos ya han logrado hacer estos convenios de pago, pero sigue esta preocupación de posibles cortes. ¿Cómo se está manejando a los que tienen deudas con el servicio de agua potable? Me gusta saludarte. A ver, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar convenios de pago con Interagua. Interagua no es algo exclusivo para un grupo de personas. Nosotros le damos las facilidades, las mismas facilidades a la totalidad de nuestros usuarios y en ese sentido, las personas que tienen deudas acumuladas pueden acercarse a través de WhatsApp, de la página web, del call center, de la app de Interagua, y solicitar un convenio de pago. Es más, en la app, en la agencia virtual que tenemos, el ciudadano puede realizarlo automáticamente, puede incluso hacer todo un análisis de qué es lo que le conviene más en términos del convenio, porque puede hacer ejercicios, ahí hay una calculadora para convenio. Entonces, tiene todas las facilidades para hacerlo. La mayoría de los usuarios que tuvieron problemas durante la pandemia y que no fueron susceptibles de la rebaja de las deudas que se vio a aquellos que consumieron hasta 15 metros cúbicos, la mayoría hicieron sus convenios. Si existen personas que todavía tienen problemas en ese sentido, pueden acercarse a través de estas vías, que fue las que indiqué, para hacer su convenio no necesita ir a una oficina, no necesita salir de su casa, puede hacerlo a través de cualquiera de estas instancias telemáticas que tenemos el día de hoy y acceder a las facilidades de un convenio para poder salir del problema que pueda tener en este momento. Y no peligra que lo asalten, ¿no? 6 horas 47 minutos. Además, además. El licenciado Igualiste, Carlos Zacoto, también tiene inquietudes para ti, Ilfen. Bien, buen día, Ilfen. Bien, qué gusto saludarla. Siempre un placer conversar con usted. Un poco continuando con la pregunta que había hecho mi compañera Joana Ramos respecto de estos cobros que se tienen que hacer a las personas que han caído en mora. Hace unos meses conversábamos también y usted decía que había, pues, una cartera vencida importante para Interagua. ¿Ya se ha avanzado con ese cobro? ¿Cuánto asciende lo pendiente a la fecha? A ver, la cartera vencida, de hecho, ha disminuido, es verdad. Todavía existen montos pendientes. No tengo exactamente el porcentaje en la cabeza, Carlos, me vas a disculpar. Eso va variando realmente mes a mes. Sin embargo, el problema no es tanto un tema de cartera vencida, lo que afectó a Interagua durante el 2020, sino la caída abrumadora de las ventas en el sector industrial. Eso fue lo que afectó a la empresa porque cuando tú tienes una ley, como la ley humanitaria, que no te permite hacer ajustes de ningún tipo, la tarifa de Interagua se ve seriamente afectada porque tú sabes que funciona por un pliego tarifario especial, ¿no es cierto?, de subsidio cruzado. Es decir, el que más consume subsidia al que menos consume. Si baja el consumo del mayor consumidor, obviamente el monto subsidiar es menor y por lo tanto debería subir un poco el del menor consumidor. Eso no se dio, ¿no es cierto?, cayeron completamente los consumos de los grandes consumidores. Al bajar su nivel de consumo no solamente bajan la cantidad que pagan, sino que también bajan de rango. Por lo tanto, su monto a pagar también empieza a ser menor y todo esto va afectando hacia abajo en la cadena y a la larga, como la ley impedía que se hagan ajustes, todos estos ajustes afectaron directamente a la empresa, lo que ocasionó una pérdida muy fuerte de algunos millones de dólares que son a la fecha irrecuperables. Es hora cuarenta y nueve minutos en Ecuador continental, dialogando aquí con la vocera de Interagua, licenciado Elfin Florshin, en Huacavica 830M y Caché FM, 90.9 en Guayas, 94.9 en la provincia de Santa Elena. Usted, licenciado, Están pendientes después de los lamentables hechos en la penitenciaría. Esto tenía que haberse dado el 29 de septiembre, pero finalmente lo hicieron entre martes y miércoles, que es el plan Neptuno. Esto implicó la suspensión del servicio en el centro, en el norte y en el sur de Guayaquil. ¿En qué otros sectores se están contemplando trabajos a fin de poder garantizar el flujo y la presión en la planta de la toma? Bueno, en este momento no tenemos trabajos programados. Acabamos de salir de Neptuno y de un daño que tuvimos el día 6 en vía Daule, que afortunadamente ha podido ser ya solucionado. Hubo un daño de un acueducto, que hubo que trabajarlo de manera simultánea a todo el resto de trabajos. Sin embargo, por el momento, grandes programaciones no tenemos. Va a haber alguna más adelante, pero todavía no está muy claro en qué tiempo. Eso se anunciará con la debida antelación. Lo importante es que los ciudadanos conozcan, sepan y comprendan que trabajos programados en diferentes sectores, obviamente más reducidos en área, se van dando todo el tiempo y por una serie de razones. A veces a uno le llega una volante a su casa y le dice habrá un trabajo programado de tal a tal hora, porque generalmente son cortos. Y estos tienen muchas razones. Primero, interconexiones de servicios. Tienen temas de mantenimiento de por medio, temas de mejora de los sistemas, temas de cambio de tuberías viejas por tuberías nuevas. Hay una serie de cosas que se van haciendo constantemente, porque la ciudad es una ciudad viva, una ciudad que necesita ir siendo mejorada día a día, además. Entonces, esto ocasiona que haya afectaciones del servicio en sectores específicos prácticamente todos los días. Todas las semanas nosotros publicamos una lista de trabajos programados en diferentes puntos y son obras que son todas siempre en beneficio de los habitantes de Guayaquil, de los diferentes sectores de la ciudad. Y, en fin, justo lo que habíamos conversado la última vez, y me quiero referir a también lo que dijo el economista sobre el tema de robos. ¿Cómo está afectando esto al servicio de agua potable? Porque varios ciudadanos han denunciado el robo de sus medidores. Entonces, ¿qué tan frecuente es que esto ocurra? ¿Y cuánto demora restablecer el servicio una vez que se denuncie el robo de los medidores? ¿Y cuánto le puede costar también, o ya sea al ciudadano o a la empresa? A ver, un medidor robado tiene un costo para la empresa entre medidor, guía, todo lo que haya que hacer, el trabajo en sí, las horas hombre y qué sé yo, aproximado de unos 200 dólares cada vez que se roban un medidor. Ese es el costo para la empresa. El usuario no tiene un costo que pagar, porque eso es parte del servicio que da Interagua. No se carga el costo del medidor robado al usuario, sin embargo, el usuario tiene que presentar la denuncia en la fiscalía y presentar esta denuncia, que es importante porque eso nos sirve a nosotros también para tener, obviamente, una prueba clara de que el medidor ha sido sustraído. ¿Cuánto tiempo lleva? Desde que el usuario notifica a Interagua por vía de call center, de la app o por el WhatsApp a Interagua, que ha sido víctima del robo, en unas pocas horas ya el tema está solucionado, nuestros equipos acuden, que también realizan la instalación del nuevo medidor y se soluciona el problema. El asunto es un poco más delicado cuando los delincuentes rompen las guías o el cajetín para poder robar el medidor. Ahí sí se complica y podría durar un poquito más, pero en todo caso no pasa de ser unas cuantas horas. Entonces, es importante que el ciudadano, cuando es víctima del robo de su medidor, haga la denuncia correspondiente en los tiempos correspondientes y eso nos va a permitir poder darle una solución lo más rápido posible. En cuanto al robo, ha disminuido un poco desde que el municipio ha hecho algunas actividades en las cachinerías y en las fundidoras. Esto ha permitido que se deje de adquirir estos elementos. De hecho, hace un par de meses se confiscó una gran cantidad de elementos relacionados a los medidores en algunos lugares de Guayaquil y eso ha permitido que los indicadores bajen. No se ha eliminado, desgraciadamente, el tema del robo, pero ha bajado de los 600 diarios que se estaban robando. Hemos vuelto más o menos al orden de los 200 medidores robados, que fue lo que teníamos durante el 2020. Es impresionante lo que ocurre en Guayaquil. ¿600 diarios? ¿600 diarios? Sí. Impresionante. Es realmente impresionante. El cobre, por ejemplo. Es realmente una inseguridad tremenda la que se vive en Guayaquil. Ilfen, retomando el tema de los trabajos que realiza Interagua, hace unos días se había reportado una fuga en el norte de Guayaquil, específicamente en la zona de influencia de la ciudadela Olimpo, los olivos, los ceibos, las cumbres, los corales. Así es. El Interagua había dicho que empezaban trabajos en el acueducto de 500 milímetros ubicado en ese sector. ¿Ya han terminado esos trabajos? ¿Hay garantía de que me hagan fugas? Gracias a Dios se solucionó. Realmente fueron dos fugas que tuvimos en dos acueductos de 500 en la vía Downey. No fue uno, fueron dos acueductos distintos de la misma dimensión. Uno se produjo el día 5 y concluyó el trabajo el día 6, y el otro se produjo el día 6 y terminó afortunadamente ayer. Así es que hemos logrado restituir el servicio al segundo grupo ayer por la noche y obviamente los acueductos están en pleno funcionamiento. Es un tema lamentable que puede darse y puede suceder por temas hidráulicos. Cuando tú suspendes o cierras válvulas en algunos sectores se crea un poco más de presión en aquellos sectores que sí quedan con servicio. No te olvides que cada metro cúbico de agua pesa una tonelada. Entonces tú a través de las redes de agua potable estás moviendo miles de toneladas de agua diariamente, ¿no es cierto? Entonces si tú cortas, restringes el servicio en algún sector, estás cerrando válvulas, todo ese peso se va a mover hacia otros sectores y eso puede causar un impacto en algunas tuberías, como de hecho sucedió en día Downey. Entonces lo importante es que se acometieron los trabajos de manera inmediata y se dio una solución lo más rápida posible a todos los sectores africados. 6 de la mañana, 58 minutos en Ecuador Continental. Y el fin, ayer se llevó a cabo una firma muy importante, creo yo es una de las obras mayores entre el municipio de Guayaquil, y la firma española Acciona Agua, que implica la construcción de la planta de los merinos. Esto se va a articular con la planta también de las exclusas para el tratamiento de aguas. Coméntanos un poco de la versatilidad de esta obra, porque es mucho más que una planta de tratamiento de aguas. Bueno, son tanto merinos como exclusas, son plantas ultramodernas de tratamiento de agua potable, de perdón, de aguas servidas. Diría yo, las plantas más modernas de toda Sudamérica se están construyendo en Guayaquil. Este contrato que se firma ayer es un punto de partida muy importante para el mejoramiento del tratamiento en el norte de la ciudad. Si bien en Guayaquil tenemos un tratamiento que es dado en las lagunas de oxidación, no es suficiente ya para la demanda y la necesidad que tiene toda la zona norte de la ciudad, porque ha tenido un crecimiento muy grande. Entonces, el arranque de esta obra es una excelente noticia, porque definitivamente Guayaquil avanza a pasos agigantados hacia el futuro y hacia una sanidad de todas las cuencas hidrográficas de aguas servidas que tiene la ciudad, porque todo el sector centro y sur van a ser destinados hacia la planta de las exclusas. Tienes todo el norte y parte del noroeste que va a la planta de Merinos, tienes toda la parte restante de noroeste que va a la planta de Milote, y tienes la cuenca de Javier el Salitral que va hacia la planta de Pantanos Secos, que está en funcionamiento, y lo único que quedaría pendiente es la planta regional de Vía la Costa, que se está dimensionando, se está pensando para un futuro cercano, y poner fin a todas las plantas individuales que existen en las urbanizaciones de Vía la Costa, y con esto se daría un servicio generalizado a todo el sector de Vía la Costa, que es el polvo de crecimiento de la ciudad de Guayaquil. Entonces, estas obras definitivamente van a permitir un cambio, no solamente de página en la historia de la ciudad, sino un cambio importante, muy importante, en términos de saneamiento para Guayaquil. De hecho, Guayaquil es la única ciudad en este momento en todo el país que se están haciendo inversiones de esta magnitud para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para mejorar el tratamiento de las aguas hervidas, y obviamente, municipio de Guayaquil, en las dos administraciones, tanto la administración del abogado Jaime Nebot, como la administración de la doctora Cintia Vítari, han estado pensando muy decididamente en cambiar esta realidad, y por eso la realización de estas obras y de estas grandes inversiones para la ciudad y obviamente para los ciudadanos. Muchas gracias por la información, mi estimada Irfín, para todos los usuarios del servicio de agua potable dado por Interagua. Bueno, te agradecemos mucho y que te vaya muy bien, ¿ah? A ustedes, un abrazo muy fuerte y la próxima esperemos que sea en persona. Ojalá. Un abrazo fuerte. Bueno, chau, chau.